Ahora le vamos a dar la bienvenida a Jorge Nova, que es el director del Instituto Arana. Vamos a hablar de ofertas, de propuestas para capacitarse. Jorge, bienvenido a la Radio Canal del ECO. Bienvenido a Informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, a ver estas propuestas y estas capacitaciones que se abren a la comunidad también. Claro, dentro de... había estado otra vez hablando del gran curso para los adolescentes y jóvenes que teníamos de formación. Y dentro de ese gran curso también hay pequeños cursos que compartimos y abrimos a la comunidad. Uno que estamos haciendo, que empezó el martes y que continúa el próximo martes, es el de Introducción a la Producción de Cerdos, que lo está llevando adelante Fabiana Manto, que es un referente en cerdos acá en Tandil. Después, el viernes... Bueno, hoy hicimos uno de apicultura y el viernes próximo, el viernes 19, vamos a hacer uno de ovinos. Introducción a la Producción de Ovinos. Todo aquel que quiera iniciarse o saber o aprender un poco más, lo da Ignacio Wall de Inta Balcarce. Y es una parte teórica y una parte práctica, donde vamos a hacer revisión de carneros, señalada, algunas cosas. Jorge, perdón, pero más allá de la inquietud, ¿esto apunta a captar a aquellas personas que ya tienen cierto conocimiento o el que, digamos, no tiene nada, puede empezar ese camino a la capacitación? Jorge, principalmente el que está con inquietud y sabe poco, digamos. Bien. Ese es el referente, digamos. Ese es el target, digamos. A ver, y sabemos que todos estos cursos, que son teóricos pero también prácticos, hoy se necesita mano de obra para trabajar en el campo, está muy solicitado. Así que esto es, ya te garantizás la salida laboral. Sí, por suerte siguen necesitándose gente y siguen requiriendo gente. De hecho, también aprovecho, en el Facebook del Instituto hay una bolsa de trabajo. Ah, qué bueno. ¿Cómo es el Facebook del Instituto? Instituto Arana. Perfecto. Se puede ofrecer trabajo y también se puede ofrecer disponibilidad de trabajo. O sea, yo puedo solicitar, soy recorredor, necesito trabajo, me gustaría un trabajo de casero o trabajar en tractores. Bueno, estas cosas siempre están. Ah, qué bueno eso. Qué bueno. Porque siempre hay un intercambio y falta gente. Y en junio vamos a hacer uno de conserva de alimentos. Este es bien práctico. Lo da Ana Furt, también de INTA. Es cómo conservar alimentos, cómo tener lo que es el concepto de contaminación cruzada, que es un tema muy, muy importante. Exacto. Y algo súper práctico, cómo organizar la heladera, que parece tonto, pero cómo poner las cosas en la heladera para que no haya contaminación cruzada. Después cuando va a algo nos damos cuenta que eso que parecía tonto no lo es. Así que ese es bien práctico. Una mañana, son de 9 a 12, va a ser 3 horitas. Ah, una mañana, bien, bien. Pero es igual que el viernes 10 de junio, después por ahí puedo dejarle escrito el 10 de junio, uno sobre aves, como el manejo de aves a nivel doméstico, sobre todo gallinas para huevo y pollos parrilleros. Bien. O sea que todo esto también sirve para aquel que esté por iniciar un microemprendimiento. Exacto, está destinado a aquel que quiera hacer un microemprendimiento. Hoy, por ejemplo, hubo algún productor que se iba a alargar en apicultura. Bueno, fue como las bases para poder iniciar la apicultura y después también te da contacto con gente que está en el tema y bueno, vos después seguís incursionando. Claro, seguís tu camino. Todo esto, todas estas propuestas que son muy variadas, uno ingresando en el Face, ahí encontrás todo. En el Face y en el Instagram, que es Instituto Arana, aparecen siempre la publicación de los cursos que va a haber. Son muy costosos los cursos, son accesibles. Son gratuitos. Son gratuitos. Sí, y bueno, hasta pueden ligar una torta a media mañana con mate. Claro, impresionante, impresionante. Qué bueno. Bueno, y después en agosto hacemos uno de 15 días que es de sobre iniciación en tambo, en septiembre sobre iniciación en cría y en gorde y después en octubre de agricultura. Bien. Estos últimos tienen otra carga horaria, son intensivos. Son dos semanas cada uno, duran, todas las mañanas. ¿Quiénes son los que más aprovechan estos cursos? ¿Son jóvenes, personas que por ahí de edad media cambian de rubro y dicen, bueno, me voy a dedicar a esto? ¿Quiénes son los más consumidores de todas estas propuestas? Y el perfil es variado porque puede, de hecho, los que han venido en estos cursos que fuimos dando son gente que está en otro rubro y dice, yo quiero, por ejemplo, el otro día en el de cerdos era alguien que hacía chacinados y quería ver cómo podía criar sus propios cerdos para hacer la cadena, por ejemplo. Claro. O un encargado de campo que puede poner unas abejas y, bueno, con su hija iba a armar un emprendimiento. Este tipo de cosas, ¿no? Claro. O otros años que yo, el de caballos, que también va a estar en noviembre, estudiantes universitarios que ven cómo hacer algo más práctico, digamos. Hay distintos perfiles de acuerdo al tema, ¿no? Bien. ¿Por qué crees que es necesario capacitarse para esto? A ver, pensando que hay mucha gente que dice, no, pero si yo me quería entrar al lado y tengo este conocimiento y lo puedo aplicar. ¿Ustedes allí enseñan, van, digamos, van en paralelo a todo lo nuevo, la tecnología que incorpora muchas veces la ruralidad? Claro. Uno puede estar acostumbrado a estar y saber, pero siempre hay avances. Y vos creo que abrirla, dicen que el cerebro es como el paraguas, ¿no? Sirve cuando está abierto. Tal cual, sí. Entonces, el abrirse a cosas nuevas, porque a veces simplifica la forma de trabajar o nos da un nuevo concepto, por ejemplo aquello, el uso de antibióticos. Antes se usaba antibiótico porque sí, bueno, hoy se ve que eso es perjudicial y que al final terminamos produciendo peores cosas que si no lo usamos. Entonces, bueno, ir entendiendo los por qué, ir entendiendo el cómo. Claro, digamos que estos cursos no es solamente para el que no sabe nada, sino que por ahí hay que reaprender, hay que ir ayornándose a todo lo nuevo. Exacto. Yo creo que una de las grandes cosas también es poder ir aprendiendo cosas nuevas y también entrar en contacto con gente que está todo el día en eso y que después es material, entre comillas, material, pero es aquel agente de consulta, ¿no? Sobre todo el INTA que se dedica siempre a dar difusión. Bueno, tengo una duda en mi producción, ¿a quién consulto? Bueno, yo ya lo conozco, me conoce él a mí y podemos hacer un contacto virtuoso, digamos, ¿no? Claro. Y también para aquel que quiere diversificarse, ¿no? Empezó con una tarea y por ahí ahora quiere incluir otras que estén dentro, digamos, de este espectro. ¿Dónde queda el Instituto Arana? Nos están preguntando. Queda sobre la ruta 226 en el kilómetro 143, camino a Bailcarce, digamos, desde aquí. Perfecto. ¿Y la manera o las vías de comunicación para aquellos que quieran conocer más respecto a los cursos? Una es el Facebook, el Instagram, y el otro es el número de teléfono del Instituto, que es por WhatsApp, que es 154478585. Muy bien. Perfecto. Y tanto en Instagram como en Facebook, Instituto Arana. Así muy fácil. Ahí está. Perfecto. Jorge, no sé si quedó algo más para contar, pero por lo que vemos hay cantidad de propuestas ingresen, porque la verdad siempre por ahí puede abrir una puertita a un nuevo proyecto. Sí, y por último estamos trabajando bastante en lo que es educación agropecuaria o tratando de ponernos en consonancia a todos los que nos dedicamos a educación agropecuaria, así que si el instituto no tiene un servicio, seguramente habrá otra institución que lo tiene y uno puede reorientar de acuerdo al internet. Ah, bien, se fue articulado. Ah, muy bien, qué interesante. Jorge, muchísimas gracias por acercarte al piso y informadísimas hoy. Gracias a ustedes por el espacio. Muy amable.